Vamos a aprender a hacer mandalas con un CD, como este. Cogemos un folio, doblamos por la mitad y con esto vamos a hacer dos mandalas a la vez. Volvemos a doblar las hojas. Las podríamos separar, pero bueno, lo vamos a hacer con ellas unidas y también doblamos así para hacer la cruz. Este es un vídeo de iniciación. Tenemos en cuenta este punto, aquí, y ahora vamos a colocar el CD en torno a ese punto. Ya lo tenemos. Marcamos el círculo. Y entonces nos damos cuenta de que aquí hay un cuarto, aquí hay otro, aquí hay otro y ahí tenemos otro. Muy bien, pues comencemos con el básico. Cogemos el punto del sur, lo ponemos en el centro. Y marcamos este semicírculo. Y vamos haciendo lo mismo. Volvemos a poner este otro, que sería el punto del oeste. Marcamos un semicírculo. Cogemos el punto del norte. Marcamos otro. Bueno, ya lo estáis viendo. Y cogemos el último cuarto. Y marcamos otro. Aquí tenemos uno. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues esta es una de las bases. Luego podemos coger, por ejemplo, este punto. Y marcar aquí, uno solo. Podemos coger esto, este punto y este como referencia. Y colocar aquí el semicírculo. Y marcaríamos esto. Haríamos lo siguiente. Bueno, las posibilidades son múltiples, infinitas. Porque podemos ir cogiendo el punto que queramos en forma de arco o en el centro. Bueno, esto parece una estrella, una cruz. Aquí lo tenemos. ¿Se pueden coger más puntos? Por supuesto. Vamos a dar la vuelta a este. Vamos a quitarlo. Y vamos con este otro. El punto central ya lo tenemos. Y ahora se trata de comenzar con este círculo que en realidad forma un universo en sí mismo. Marquemos esto para que lo veamos. Y vamos a ver otras posibilidades. Doblamos. Doblamos, quiero decir que volvemos a repetir lo de antes. Pero ahora voy a marcar solamente una parte. Me voy a este otro. Ahí lo tengo. Y marcamos esta otra parte. Ya, 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 ya. Me voy a este otro. Marcamos el lado izquierdo. Y me voy al último. Y marcamos también, teniendo en cuenta el punto central y el punto central, esta otra parte. ¿Se puede hacer algo más? Por supuesto. Cogemos ahora como referencia este otro punto. ¿Y qué hacemos? Pues, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, marquemos solo el lado derecho. Me voy al siguiente, que sería este. Ajusto el CD y marco el lado derecho. Y lo mismo. Vamos repitiendo. Las posibilidades son infinitas. Tan infinitas, tan infinitas, que como muestra, pues vamos a enseñar unos cuantos que ya están hechos. Aquí lo tenemos. Podríamos coger este punto como referencia central. ¿Y qué haríamos? Pues marcar este, por ejemplo. ¿Veis? Empieza, pues, a poder repetirse. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno muy parecido al último que hemos hecho. Aquí tenemos este otro. Tenemos este otro. Tenemos este otro. Tenemos infinidad. ¿Te atreves a continuarlo tú?